El Juego de Tronos 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 Blanca odia la naturaleza Lo que está haciendo Blanca aquí hoy Es un reto Es superar un reto Dicho eso, lo fácil ¿Qué has dicho querida mía? Un mango No sé por qué has dicho que quiere ser un mango ¿Nos define? Nos define Sí, sí, nos representa Es buenísimo Qué bueno Y yo tengo que felicitaros Es un equipo que os escucháis Porque hay... A veces cuando se hace esta dinámica Que la gente no se ha enterado De lo que ha dicho el compañero Y esto nos sucede a veces en la vida Que estamos tan pendientes a lo mejor De lo que yo tengo que contar Y qué decir Y yo estoy buscando mi película Y mi canción Mi fruta Y no escucho a quien está a mi lado Porque estoy en lo mío De los elefantes Pisad fuerte el que vaya primero Y Fernando, tú nos dices cómo vas de la rodilla ¿Vale? Hoy estamos interconectados Y pertenecemos a muchos sistemas Ahora Vosotros formáis parte Juntos de un sistema Mirándole a los ojos Leo o le digo Lo que he escrito Y luego se lo entrego Y quien lo recibe Se lo dice Gracias Chicos, la jara Que estamos pasando ¿Escucháis? Qué bonitas son La jara Es un antidiarraco espectacular ¿Está bien comido? Sí Y hervido Comido y hervido Oh, hervido Es fácil Con los ojos cerrados Hasta agrupar o con lo que hagan En mismos catálogos Venga Creemos en el una Pero no lo sabemos A ver ¿Cuál es? Vemos que hay justo debajo de la piedra Se ha aprovechado por ahí ¿Cómo podríais saber si es realmente una madriguera eso? Llamando al timbre Llamando al timbre Pues no lo sé ¿Cómo podríamos? Entonces Gracias Tenéis Amverso y reverso 12 preguntas Que tenéis que contestar De manera Individual Por favor Muy importante Individual No vale preguntarle al compañero Como veis En el espacio que pone Tu respuesta En el recuerdo Amarilla Amarilla Ah, amarilla Son patrocinadores de la escuela Y nada Pues Aquí Aquí está Bien ganado Muchísimos ¿Cuántos lagartos habéis visto hoy? Yo ninguno Yo he visto Los cuantos Muy bien No importa No me importa No me importa No me importa Bueno, pues bien filtrado Claro Y bueno, claro Que no sé El problema de la situación Que le hace Es que le vuelven Los ejercicios del pie Claro Pues tiene que incendiar Y eso puede producirle una lesión muy buena Entonces están haciendo ahora un precomito Pero a mí yo que no me gusta Venga He hecho una, no He hecho un montón Pero voy a hacer ¿Cuántos lagartos hay que hacer? Sí No ¿Cuántos lagartos hay que hacer? No ¿Cuántos lagartos hay que hacer? Continuamos Ah Que no Continuamos Deja Continuamos Deja Deja Gracias por ver el video.